Hasta encontrarte 930-53-920 Desde Chile Te mandamos este gran saludo Desde Melipilla Por supuesto Para toda la gente de Melipilla Que nos está viendo Esta transmisión especial Del pub de Lalo Y por supuesto A todos los emprendedores Que están en otras regiones del país Y que están a lo largo De toda Latinoamérica Que pueden sí trabajar Y vender sus verduras y frutas Nosotros estamos grabando audio Dentro de una hora Está listo su audio Para que lo tenga directamente En su celular Así que Llegamos a un acuerdo Son tres horas de música Tres horas de música Con publicidad Así que Tres horas de publicidad Con música de fondo Eso es Así que comunícate con nosotros Desde Chile Y desde el extranjero Estamos haciendo una hora De pura publicidad Y lo demás Lo podemos conversar Si quieren más horas Lo conversamos por supuesto En el momento Una videollamada O a través Solamente de texto De Whatsapp Así que un gran abrazo Sigamos disfrutando De las canciones De acá Que las canta Yo mismo las canto Aquí en el pub de Lalo No hay muchas noches de amor Que me regalaste Por Gracias.